Porque la calle está muy picante. ¿Quién tiene que parar? Lo que tiene que parar es la dirigencia. Alguien tiene que parar. Claro. Alguien tiene que parar. Porque hay algo que dice mal. Se te bordaron las instituciones. Perdóname, Carlito. No me tirés vos, justamente vos que vas al frente como un mamut. No me tirés una abstracción. La dirigencia. No, justamente. Pero justamente yo hoy, junto por el cambio, hoy, junto por el cambio, le pido hoy a los líderes de Juntos por el Cambio... Bueno, el señor que acabamos de ver hablando en Córdoba. ¿El expresidente Macri? ¿Pero qué le pedirías a Macri? ¿Que no pida un juicio político? Que no pida un juicio. Que seamos racionalizados. ¿A Cristina qué le pedirías? ¿Y a Cristina qué le pedirías? Que se defienda la justicia.